Hola amigos sean bienvenidos nuevamente a otro video del canal, como sorpresa hace unos días lanzaron un nuevo avance de Avengers Endgame que dura solamente un minuto, así que analizaremos rápido y con un poco de detalle cada escena de este nuevo avance, así que busca un lugar cómodo, unas palomitas y alguna bebida porque arrancamos con este video. Este avance inicia con un vistazo rápido en la base de los Vengadores donde todo el equipo que sobrevivió al chasquido están planeando como revertir todo el daño que Thanos ha hecho en el universo, no sabiendo si todos nuestros héroes regresarán de este viaje sin retorno y arriesgarán sus vidas por detenerlo. En otras escenas rápidas observamos a Rocket y a Nebula tomados de la mano dándose consuelo por la pérdida de todos sus amigos Gamora, Star-Lord, Drax, Groot y Mantis. Al parecer Tony se encuentra en la tierra sano y salvo y Pepper Potts aliviado de verlo con vida lo abraza. Aquí ya se pone más interesante el avance, en escenas más rápidas se muestra a los Vengadores ya listos para este segundo encuentro con Thanos. Tony y Steve se vuelven a reencontrar y al parecer ya han hecho las paces. Los Vengadores comienzan su viaje en un Quinjet diseñado para ir al espacio, para encontrarse a Thanos y enfrentársele. Y al parecer irán al planeta que vimos al finalizar la película de Avengers Infinity War. Se podría decir que este planeta sería la versión de Titan 2. La última escena se ve a Thanos en algún planeta en ruinas ya con su armadura muy parecida a los cómics de Infinity del año 2013. Donde Stark, Rogers y Thor se preparan para este enfrentamiento épico. Y termina el tráiler mostrándonos el hermoso título de Avengers Endgame. Y bueno amigos, llegamos al final de este video. Ya necesito ver esta película, de verdad lo necesito. Lo malo es que no tengo para las entradas, pero bueno, hay que ahorrar. Espero te haya gustado este video. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y dejar tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué esperas de esta película? ¿Qué Vengadores crees que sobrevivirán? Yo la verdad tengo miedo. ¡Tengo miedo! Y bueno, me despido de todos ustedes. Soy Charlie y nos vemos en el próximo video.